Para una actriz como Isabel Santo, que es una de las más importantes de su generación, ¿qué se necesita para llegar a ser una actriz, pero actriz con mayúscula? Tú sabes que uno nunca llega, uno siempre está como que soñando, y soñar, bueno, no cuesta nada. Pero yo creo que es terminar un trabajo y no creerte que lo descubriste, porque uno está aprendiendo, mira, con tu hija yo aprendí cosas maravillosas. Era una niña que tú le decías, tienes ganas de hacer pipí, y aquella niña se montaba todo, y yo decía, ¿cómo es posible que este angelito se monte ella sola, sin que nadie le dijera? Y, o sea, de esa niña yo aprendí, aprendes de todos los directores, de los técnicos, de otra actriz que entre por primera vez contigo. Es trabajar mucho, o sea, no es que te creas, ni la mejor, yo creo que aquí en este país está lleno de excelentes actrices, y son amigas nuestras además. Lo que pasa es que unas hemos tenido oportunidad de hacer más cosas y otras no. Y entonces, pues, el trabajo mío se ha visto más quizás que el de otra gente que están por ahí atrás, pero con un talento tremendo. Isabel, ¿crees que para el cine hay que tener alguna condición especial? No se puede tener hielo frappé en el pecho, hay que tener una bomba tremenda. Ahí va. Porque la verdad se ve en primer plano y sí. ¿Y al teatro? Es un medio que le tengo muchísimo miedo y me gustaría volver con algo que me llamaran que sea bueno, que me interese. Repetir así tantas noches me aburre muchísimo. Yo respeto mucho a la gente de teatro, pero me aburre hacerlo yo. ¿Y de la música a Isabel Santos? Pues mira que me gusta, sí. ¿Te gustaría, Isabel? Cantar, sí. ¿Te gustaría cantar? Sí. ¿Qué género para ir por... Bolerona, soy una vitrola. ¿Verdad? Nada. ¿Qué tú te consideras más? ¿Bailarina, actriz, cantante, conductora de televisión? Bueno, yo... ¿Qué decirte? Definitivamente lo que le dediqué mucho más tiempo en mi vida, porque fue lo que estudié, teóricamente, ¿no? Es a la danza, porque verdaderamente le dediqué el tiempo ese que uno necesita, el tiempo ese de la adolescencia que uno está desarrollándose o que está buscando qué caminos consolidar en la vida. Lo que estudié más fue la danza. De hecho, ahora mismo puedo bailar, claro. Lo que pasa es que la danza como una expresión dentro del arte que también necesita de condiciones físicas que uno va perdiendo con los años y no la practica, definitivamente. Que la actuación uno asume o va alimentándose y después lo utiliza toda la vida hasta que tiene 50 años. ¿Tú crees que tú eres una bailarina que actúa? Sí, definitivamente. Una bailarina que conduce programas de televisión. Definitivamente. Una bailarina que sueña y que vive. Que ya soy una bailadora, porque ya las piernas, las extensiones y eso, pero está muy bien. Bueno, maravilla. Eso sí, disfruto mucho bailar, disfruto mucho conversar. Yo soy de las que no para de hablar. Eso se sabe. Eso sabe todo el pueblo de Cuba. Y también actuar, por supuesto. Ya una vez dije que una de las cosas que me atrapaba a mí de la actuación es la posibilidad un poco de vivir muchas vidas, reencarnar constantemente. Y a través de las soluciones de personajes quizás un poco encontrar la solución de tu vida también. O dónde están justamente los vaches o los tristes momentos de tu vida, solucionarlo a través de eso, de salir de ese momento actuando de otra manera, ¿no? Y parafaseando aquello de gracias a la vida. Así mismo. ¿Qué le agradecen a la vida? Ay, que me ha dado tanto. ¿Verdad? La vida me ha dado tanto. De verdad, pues, mucho. Haber podido trabajar todo lo intensamente que yo tuve la suerte de trabajar a través de mi carrera. Y que sigo trabajando porque me piden que siga trabajando, ¿me entiendes? Y no sé, de verdad, haber podido hacer frente y haberme ganado ese cariño que me demuestra todo el pueblo. Cada vez que me presento, donde quiera que voy, cómo me reciben. Tengo que agradecerlo mucho, mucho, mucho. Y haber tenido salud para poder enfrentar todo el trabajo tan grande que he podido hacer, realizar. Qué valencia a todos. Primero haber nacido mujer es una cosa muy especial. Porque tenemos tantas cosas que darle a la vida. Sí, señor. Igual que los hombres también. Pero, por ejemplo, a la hora de traer un ser, tienen que contar con nosotros, con los médicos y todo el mundo. Pero, bueno, es el taller, como dijo Martín. Esa es muy interesante el hecho de que tú me hagas esta pregunta porque eso abarca tantas cosas que se pudieran explicar. Pero yo te digo también el hecho de que ya tú puedes ser madre, que eres cantante, que eres músico, que eres actriz. Y puedes darle mucha alegría también a los que están al lado tuyo. Y además compartirla con él. Y es muy importante, de verdad. Porque, mira, uno ama su carrera. Esta carrera hay que amarla, hay que nacer con el deseo de entregarse a ella, ¿no? Y te entregas en cuerpo y alma. Pero también cuidar tu hogar, tener un hogar, tener tus hijos, tus nietos. Eso es tan importante. Si la familia es un pilar, es... Es una cosa muy importante. ¿Me entiendes? Tener tu hogar y cuidarlo y mantenerlo. Yo soy una persona que cuido mucho mi hogar. ¿Me entiendes? Y me siento orgullosa de mi hija, de mi otra hija, de mis nietos, de mis... Tengo bisnietas, tengo dos bisnieticas, ya. Y eso para mí. Y luego tuve la suerte de tener una madre que me duró muchos años. Y la tuve hasta hace dos años que falleció. ¿Me entiendes? Y bueno, yo por mi familia, por mi hogar, a veces he sacrificado muchas cosas de mi carrera, no te creas. Sí. Bastantes cosas que sacrifiqué. Pero bueno, tuve una compensación. Con la vida me impensa. Nunca quejándome. Nunca quejándome. Si tuviera que pedirles en una palabra, ¿cómo quisieran ser recordadas? Bueno. Como mujer. Pues sí. Yo también estoy orgullosa de ser mujer, ¿me entiendes? Porque soy femenina hasta el... Más que alco. Todo el pelo de la cabeza. Sí, es cierto. Este, no sé. Como buena amiga, como buena... Sí, como persona que... Artista, como buena... Sí. Como... Amiga de la gente del barrio, que todo el mundo te conoce siempre. Este es el gran barrio. Este país es un gran barrio. Sí, somos incapaces de hacerle daño a nadie. Es la obra que queda. Es la obra que queda. Porque... Los hombres pasan. Nadie, por favor. Las obras quedan. Al contrario. Yo pienso que la obra es lo que queda. Siempre todo lo que queda. Sin lugar a dudas, son muy buenos los momentos compartidos con los amigos de 23 y M. Bueno, si llegaste ahora, te pongo al tanto. Estamos disfrutando de un resumen de los momentos más significativos durante estos 13 años de 23 y M. ¿Pensaste que terminamos? No, hombre, no. Aún tenemos muchos más. Desde 23 y M. ¿Dónde si no? No. Seguro.